La dirección de medios electrónicos, telemática, Dimetel, en transfunción conjunta de radio y televisión, presenta Al día con la UC Hola, ¿qué tal? Les saluda Nicolás Brizuela y en nombre de todo el equipo de UC TV y Radio Universitaria le damos la bienvenida al día con la UC. Hoy en un programa especial luego de esta situación que generó que esta casa de estudios estuviera por más de dos meses suspendida a sus actividades tras los hechos de violencia que han venido ocurriendo en el país durante todo este tiempo. Bueno, las autoridades universitarias luego de evaluar las condiciones de seguridad de toda la comunidad usista, tanto en el campus Bárbula como en el campus La Morita, en el estado de Aragua, decidió el pasado 27 de marzo en sesión del consejo universitario llamar nuevamente a clases luego de esta suspensión de actividades que se inició a partir del 12 de febrero. El día de hoy sale en prensa nacional declaraciones de la rectora de la Universidad de Carabobo, profesora Jessy Divo de Romero, la cual señala que la UC mantiene puertas abiertas pese al ausentismo estudiantil. Y cosa que ha sido notoria y pública a través de los distintos medios de comunicación social de la región es que, bueno, a pesar de este llamado a clases hecho por el consejo universitario el pasado jueves 27 de marzo, han sido muy pocos los estudiantes y docentes que han acudido a las aulas de clase en las siete facultades que forman parte de esta casa de estudios. Pero leyendo un poco la nota de prensa que sale publicada hoy en un medio local, dice, a pesar del llamado a clases realizado por las autoridades de la Universidad de Carabobo, el ausentismo estudiantil persiste aun cuando las puertas de la máxima casa superiores del estado se mantienen abiertas. La rectora Jessy Divo de Romero manifestó que la asistencia tanto en el Campus Bárbula como en la Morita, en el estado de Aragua, es muy similar tanto el lunes 31 de marzo, que fue cuando se hizo la convocatoria, como estos dos días primero y dos de abril, donde, bueno, se ha observado una situación similar. De hecho, ahí vamos a poder observar imágenes que ha realizado nuestro equipo de prensa por las distintas facultades. Allí pueden ver imágenes de la Facultad de Ciencias de la Educación, donde, bueno, se pudo observar pocos estudiantes. Sí hubo asistencia de personal administrativo y personal obrero. Aún no se observó mucha presencia de personal docente. Ahí podemos ver parte de las imágenes que describen aulas solas, sin presencia de estudiantes y docentes. Por supuesto, esta situación ha sido similar en el resto de las facultades. Siguiendo con este recorrido, también asistimos a la Facultad de Derecho, o facultad, antiguamente llamada Facultad de Derecho, hoy día Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en el Campus Barula. Ahí también podemos ver imágenes del campus de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, donde también hay un número, un porcentaje muy alto de ausentismo, tanto de estudiantes como profesores. Pero, a pesar de este ausentismo, sí se pudo observar presencia de personal administrativo y mantenimiento en la área, en este caso, de esta facultad, que, bueno, que forma parte del campus universitario en Bárbula. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar este lunes 31 de marzo a la profesora Ginoide Franco, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, quien informó que el Consejo de Facultad de Fase se reunió el pasado viernes y esta, a su vez, realizó el cronograma para, de alguna u otra forma, reprogramar las actividades académicas de esta facultad. La decana señaló que están evaluando estrategias de enseñanza-aprendizaje que ayuden a recuperar el tiempo que duró esta situación, que afectó la consecución académica en esta casa de estudios. Pero vamos a ver lo que nos comentó la profesora Ginoide Franco, decana de la Facultad de Educación. Hemos estado aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación, reanudando las actividades, tal como fue el mandato del Consejo Universitario. Y a su vez es importante señalar que el pasado viernes se realizó un consejo de facultad donde se reprogramó el semestre 2-2013, el cual se le dará continuidad a partir de este 31 de marzo hasta el 31 de julio. Bueno, en el transcurso de esta semana se va a realizar una reunión con los jefes de departamento para hacer un análisis y tomar en cuenta todas estas situaciones que se han venido dando y que afectan pues la formación académica de nuestros estudiantes para tomar la aplicación de las estrategias correspondientes en beneficio de esta formación que brindamos acá en esta facultad. También la reprogramación del semestre está fijada en 18 semanas, considerando estas situaciones de que esta semana va a ser poca la asistencia, no se va a llevar control ni se van a dar evaluaciones, razón por la cual el semestre se fijó en 18 semanas. Quizás en unas 16 que podamos tener efectivas, allí se aplicarán las mejores estrategias para maximizar pues el tiempo y también, por supuesto, la calidad académica de nuestros estudiantes. Bien, ahí escuchaban a la profesora Ginoide Franco, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo, bueno, comentándonos acerca de cuál fue la decisión que tomó el Consejo Universitario o el Consejo de Facultad de la FASE, la cual resolvió que, bueno, que se mantienen, van a extender durante 18 semanas el semestre. Un semestre regularmente tiene una duración de 16 semanas, pero para tomar esas dos primeras semanas de repaso, la decana señalaba que, bueno, se va a hacer una especie de repaso para, de alguna u otra forma, actualizar a los estudiantes que durante más de un mes perdieron actividad académica. Bueno, por otra parte, también tuvimos la oportunidad de entrevistar a la profesora Ingrid Acosta, decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, que, bueno, que nos informó que durante estas dos primeras semanas se harán actividades de repaso y no se estará atendiendo a los pacientes que acuden a las áreas clínicas que están ubicadas en el campus Várbula. Pero vamos a escuchar lo que nos comentó la profesora Ingrid Acosta. Asistieron un grupo importante de docentes, quienes están ya también retomando la actividad para justamente reprogramar el periodo académico que está significativamente muy afectado, puesto que estamos en aproximadamente la semana 22 y se acordó que nosotros acá en la facultad vamos a tener actividades de repaso cuando se inicien y que no vamos a atender pacientes por ahora hasta tanto no se regularicen las actividades académicas. ¿Por qué la atención de pacientes? Porque los pacientes son pacientes con actividades evaluadas y por este momento la actividad que se llamó en el Consejo Universitario es sin evaluación. Entonces consideramos que luego de tener tanto tiempo sin actividad académica vamos a ir retomando con repasos, consolidando los conocimientos para luego enfrentar esa atención directa de los pacientes que acuden a la facultad. Sin embargo, es importante destacar que hay algunos módulos extramuros que mantienen su consulta abierta. ¿Cuáles son esos? Son espacios que están en alianza con los entes públicos, fundamentalmente en el centro y en los extremos, que próximamente activaremos también vivienda rural y los arales en San Diego. Sin embargo, por supuesto, todo ha sido progresivo y lógicamente llamando a que volvamos a la normalidad y poco a poco creo que lo iremos logrando. La reprogramación la llevaremos el día jueves a un consejo de facultad a los fines de analizar cuáles son los mecanismos para recuperar las actividades perdidas en virtud que todavía nos falta finalizar un segundo laxo y tercero para poder culminar el año, que ha sido muy afectado porque es un año que se inició en principios del año 2013 y aún no hemos podido culminar. Asociado también que tenemos una gran debilidad en materiales odontológicos, en repuestos para nuestros equipos de las clínicas y bueno, justamente estamos retomando ese mantenimiento para lograr activar todas las clínicas en la facultad. ¿Y qué se está haciendo en cuanto a esa situación? Bueno, con el personal administrativo y obrero, haciendo una revisión con los docentes a los fines de evaluar cuáles son las recuperaciones que hay que hacer de cada uno de esos equipos, pero lógicamente no se consiguen repuestos y hay poco material en el mercado y bueno, ahí estamos enfrentando como vamos pudiendo. Bien, ahí escuchaban a la profesora Ingrid Acosta, decana de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Ahí finalmente comentaba acerca de la necesidad que existe luego de todo este tiempo de haberse paralizado las actividades, de repotenciar los equipos. La profesora señalaba que hay insuficiencias en algunos insumos que son necesarios para la atención de los pacientes que acuden a esta facultad y bueno, por supuesto, están haciendo la evaluación para poder revisar todos los requerimientos y por supuesto, iniciar, como bien dijo, dentro de 15 días, aproximadamente luego de la Semana Santa, la profesora Ingrid señalaba que ya se deberían iniciar de manera efectiva las actividades o la atención a los pacientes que acuden a las áreas clínicas de la Facultad de Odontología. Bien, un poco para recordar, este llamado a clases hecho por el Consejo Universitario el pasado 27 de marzo, atendía a las facultades, en este caso de Ciencias Jurídicas y Políticas, a la Facultad de Educación, a la Facultad de Ciencias de la Salud, a la Facultad de Odontología y a la Facultad de Ciencia y Tecnología. Estas facultades agrupan un número de aproximadamente 22 mil bachilleres que fueron llamados a clase exhorto que hizo el Consejo Universitario el pasado 27 de marzo. Las facultades que no están ahorita en actividad, que están en proceso de inscripción, son las Facultades de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, que bueno, que como bien han visto en la prensa local, está en ese proceso de inscripción de los estudiantes de nuevo ingreso o que desean formar parte de esta facultad. Bien, vamos a hacer un corte y enseguida regresamos con este programa especial, bueno, revisando cuáles han sido las decisiones que los consejos de facultad de las siete facultades de la Universidad de Carabobo han decidido un poco para reprogramar las actividades académicas en la Universidad de Carabobo luego de esta suspensión de actividades, producto de la situación que ha venido ocurriendo en el país y que por supuesto obligó a las autoridades universitarias a cesar las actividades en esta casa de estudios. Vamos a un corte y enseguida regresamos con mucho más de este programa especial de El Día con la Océ. Bien, continuamos en este programa especial de El Día con la Océ, bueno, de alguna u otra forma informando a toda la comunidad universitaria y caraboboña acerca de cuáles han sido las decisiones que han tomado cada uno de los consejos de facultad de la Universidad de Carabobo para la reprogramación de las actividades académicas. Es importante destacar que a la fecha algunas facultades no han podido realizar estos consejos de facultad, sin embargo, los decanos de alguna u otra forma reunidos con sus directores han ido diseñando cuáles pueden ser las estrategias más adecuadas para poder recuperar este tiempo de suspensión. Y a propósito de eso, también tuvimos la oportunidad de entrevistar al profesor José Corado que esta entrevista la realizamos este martes primero de abril. El profesor José Corado es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo que nos informó que durante estos primeros días de llamado hecho por el Consejo Universitario reiniciar las actividades académicas, poca, se ha registrado poca asistencia de toda la comunidad que forma parte de esta facultad. Pero vamos a escuchar lo que nos comentó el profesor José Corado. ...dunes desde el día de ayer. La asistencia ha sido poca. Si me preguntan en porcentaje yo diría que no más del 20, 25% de los docentes, quizás un poco más de empleados y obreros. Yo diría el 50%, pero de los estudiantes la asistencia ha sido mínima. Y aquellos estudiantes que en general asistieron a los espacios académicos realizaron actividades, otro tipo de actividades diferentes a las actividades de clase formal o laboratorios de práctica formal. Hicieron asambleas, hicieron reuniones, hicieron grupos de discusión, en la mayoría de las escuelas. Sin embargo, tengo entendido que las actividades asistenciales, salvo las actividades comunitarias que tuvieron algunos obstáculos, se están realizando normalmente en cada uno de los hospitales donde nosotros tenemos presencia. Estamos reunidos los directores de escuelas, las directores de asuntos estudiantiles, precisamente para tratar a través del consejo de facultad la reprogramación de las actividades de la facultad, tanto en el periodo académico del 2013, que tenemos que finalizar, como el periodo académico del 2014. Profesor, una pregunta. En el caso, usted explicaba que en el caso de las áreas clínicas hay cierta presencia, pero... No, hay una presencia, digamos, significativa e importante, no es total, pero digamos, como esas son actividades de orden asistencial, la facultad siempre ha tenido históricamente como principio que por muchos problemas que existan, de suspensión de actividades, paros, huelgas, cualquier motivo que impida el normal funcionamiento académico de la facultad, no afecta de manera importante las actividades asistenciales de los estudiantes. En los últimos periodos, sobre todo quinto, sexto año de medicina, quinto de enfermería y las otras carreras, los últimos años, la actividad formativa es sobre todo práctica y asistencial. Esas actividades... ¿Eso se ha mantenido en la...? Aparte del tiempo donde hubo suspensión de actividades, con problemas variables dependiendo de las asignaturas, porque, repito, hay lo que llaman las pasantías clínicas y hay medicinas comunitarias. En este periodo, creo que hemos sufrido más en el aspecto de medicina comunitaria que en los aspectos de pasantías clínicas. El profesor Corado señaló también que en el caso de la facultad, o en el caso de la carrera de medicina, ya están por terminar. Vamos a escuchar qué nos comentó. La mayor parte de las materias de los diferentes niveles de la carrera de medicina estamos por finalizar. Sin embargo, hay, digamos, situaciones que son relativamente variables. En las partes clínicas les faltan una, dos evaluaciones, una o dos clases para finalizar el año. Y en las partes básicas, el retraso es un poquito más importante. Precisamente porque ese tipo de actividades se ven en espacios donde la influencia de los problemas de la suspensión de actividades son mayores. La autoridad de Canal explicó de qué manera piensan reprogramar las carreras que son de régimen semestral. Vamos a escuchar. En el caso de la carrera de régimen semestral, la situación es un poco más difícil, porque administrativamente hablando, la administración, por así decirlo, de las carreras, de las nuevas carreras, de los TCU, es más complicado. Necesitamos mayor, digamos, hacemos todo por duplicado, por así decirlo. Y resulta que ya habíamos hecho una reprogramación donde estaba implícito una reducción del número de semanas. Creo que lo redujimos de 18 a 16 semanas. Y ahorita, si queremos reprogramar para que no se nos ocasione un caos en la facultad, probablemente vamos a tener que reducir una semana o halagar el periodo lectivo correspondiente a lo que sería este año para el año que viene. No sé si me explico, ¿no? Entonces, bueno, el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud es particular, porque nosotros tenemos cuatro carreras que son anuales. TCU es anual también, ¿verdad? Cuatro carreras que son anuales. El TCU y la licenciatura en enfermería, la licenciatura en bianálisis y medicina. Y las otras seis carreras son semestrales. El año fiscal, ya sabemos que comienza en marzo y finaliza en diciembre, la ejecución desde el punto de vista presupuestario es dificultosa si nosotros no hacemos la reprogramación de tal manera de que todos vayan más o menos parejos, como siempre ha sido en la facultad. En la facultad nosotros nos iniciamos entre enero y febrero, todos los años lectivos, y finalizamos en diciembre. Finalmente, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, profesor José Corado, informó que en el caso de los estudiantes de nuevo ingreso que estaban por comenzar clases en el mes de abril, no se ha fijado hasta ahora la fecha en que van a comenzar las clases. Vamos a escucharlo. Yo estimo que ellos van a comenzar en la tercera o cuarta semana de abril, pero eso es una estimación. Estamos precisamente en reuniones con cada uno de los directores de escuelas porque estamos dispuestos a retrasar ese inicio si hay problemas con la finalización de las materias de cada una de las carreras administradas por las escuelas. Todo el problema está en que aquí hay una especie de imbricamiento de las carreras y de las escuelas porque si bien nuestro sistema organizativo es por escuelas, hay departamentos que ejercen funciones académicas para todas las escuelas de la facultad. Entonces, el grado de coordinación que debemos tener en la reprogramación de actividades es máximo, sobre todo privilegiando a aquellos que están más retrasados. Entonces, puede ocurrir que, por ejemplo, en enfermería que ha tenido, no es que no ha tenido problemas, pero digamos, puede tener una reprogramación sin afectar mucho el próximo periodo lectivo, pues en bioanálisis no es así, no es así en medicina y no es así en las carreras técnicas. Entonces, hay que tratar de más o menos coordinar en periodos y en contenidos todo lo necesario para que no haya demasiada asincronía entre el inicio y finalización de cada una de las materias de las carreras que nosotros impartimos. Por su parte, Emma Martín, directora de la Escuela de Salud Pública y Desarrollo Social de la Facultad de Ciencias de la Salud, indicó que las dos carreras que forman parte de esta dependencia están a mitad de semestre. Vamos a escucharla. En el caso de las carreras, en las cuales estoy actualmente, que serían terapia psicosocial y registro y estadísticas de salud, estaríamos, antes de todo esto es un inconveniente, a mitad del semestre. De manera que nos ocuparía ya la mitad del semestre, nos faltaría para poder dar inicio al primer grupo del 2014. Es decir, que entre el atraso que ya tuvimos y que tuvimos que reajustar por lo del año pasado, ahora tenemos que volver a reajustar. Esto nos ocasionaría problemas, es que en vez de ver dos semestres en un año para el que vendría para el 2014, solamente se daría a uno solo, lo que nos va atrasando consecutivamente un grupo completo de un semestre para, es decir, que ya hay pérdida de un semestre completo para estas dos carreras. Por su parte, la profesora Lisbeth Loaiza, directora de la Escuela de Ciencias Biomédicas y Tecnológicas de la Facultad de Ciencias de la Salud, señaló que están evaluando el cumplimiento del contenido de cada una de las materias. Salud. En el caso de las carreras técnicas propias de la escuela, que son los técnicos superiores universitarios en imaginología, tecnología cardiopulmonar, citotecnología e histotecnología, aproximadamente el número de semanas que está faltando para finalizar el semestre actual es de entre cuatro y cinco semanas. O sea, que nos encontramos igual que en la situación de la otra escuela que maneja las dos carreras técnicas. Y bueno, ya esa reprogramación, o sea, la discusión de cada asignatura, lo que le falta por evaluar el contenido que le falta dictar, lo hemos hecho, lo hemos discutido a través del Comité de Docencia y Currículum de la Escuela. Por otra parte, Don Anceli Istobar, directora de Asuntos Estudiantiles de esta facultad, informó que la prueba de admisión que estaba pautada para el 25 de mayo será prorrogada. En este momento creo que es difícil que nosotros, lo hablo por la manera logística, porque hemos tenido un periodo largo de suspensión, nosotros eso requiere una cantidad de procesos que no dependen solamente de la universidad, sino dependen de proveedores, una cantidad de cosas. Nosotros esperamos estar liberando esa prueba en las próximas semanas, volvemos a hacer el exhorto a la comunidad que esté interesada, que esté pendiente por nuestra página web, pero sí creemos que tenemos que estar en las próximas semanas liberando los procesos internos de admisión. Bien, ahí escuchaban a la profesora Don Anceli Istobar, directora de Asuntos Estudiantiles de Ciencias de la Salud, que sí, efectivamente señalaba que esta prueba de medicina que estaba pautada para el 25 de mayo fue reprogramada. El decano durante la entrevista también nos comentaba que ellos esperan que se pueda reprogramar y reiniciar de manera efectiva todas las actividades, no solamente académicas, sino administrativas, para así, de alguna u otra forma, desarrollar con feliz término la realización de esta prueba de admisión. Por otra parte, es importante señalar que el día de hoy la rectora de la Universidad de Carabobo destacaba o de alguna u otra forma resaltaba que ya será una decisión de cada uno de los consejos de facultad que forman parte de esta universidad, de las siete facultades de la Universidad de Carabobo, las que tomen la decisión de cuándo se va a iniciar el proceso de evaluación, porque es importante destacar que este llamado a actividades académicas hecho por el Consejo Universitario se hizo precisamente con una salvedad y es que estas dos primeras semanas, en principio, se había decidido que no se tomara en cuenta la asistencia y no se realizara evaluaciones, por supuesto, previendo esta situación que hemos venido viendo que es una poca afluencia de estudiantes a las aulas de clase y ante esta situación se prevé que una vez que puedan retornar los estudiantes a cada una de sus aulas, se puede hacer el llamado a clase. Bien, de esta manera finalizamos este programa especial. Antes quisiera recordar nuestras redes sociales por si quieren ver este programa nuevamente o pueden seguirnos también, allí lo pueden ver en pantalla, tenemos Facebook que es UCTV1, en Twitter nos pueden seguir en arroba uctv y este programa lo pueden volver a ver en nuestro canal en YouTube, UCTV web. En nombre de todo el equipo de UCTV y Radio Universitaria 104,5 se despide Nicolás Brizuela y será hasta la próxima semana. La dirección de medios electrónicos y telemática DINETEL en transmisión conjunta de radio y televisión presentó al día con la UCE.